Agradeciendo muy públicamente toda la historia que han colocado muy cómodamente en sus corazones, en su vida diaria, como esa parte, sí, del inventario de lo que vivimos cada día. Esa historia la escribí hace unos 5 o 6 años, creo, más o menos, ¿ok? A ver si la han escuchado, yo le puse mi potra, es una historia ranchera romántica, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!